Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencia Fin de Semana. En consecuencia, este es un compañero de las noticias económicas y políticas más importantes acaecidas en esta semana a nivel nacional e internacional. Eduard del Villar, bienvenido a Castillo y un servidor del mundo de Desma, más que complacido de compartir con ustedes esta propuesta informativa. ¿Qué tal? Saludos al público que nos ve todo el semana. Bienvenido al mundo. Para nosotros un gusto poder compartir con ustedes y comentar todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional en el mundo político. Mira que ya estamos en el equipo completo. Había gente que nos estaban preguntando que si era una dinámica que teníamos con relación a esta ausencia que teníamos anteriormente. Pero era que estábamos en trabajo buscando la publicidad realmente, la gente que nos ayude. Usted estaba de viaje, ¿no, Jan? ¿Eh? Estaba de viaje. Pero estaremos por aquí compartiendo. Estaremos por aquí compartiendo con ustedes, tanto los temas nacionales como internacionales, para el bienestar del país. Miren, vamos a una noticia importante y es que el Banco Central informó que los flujos de remesa durante el mes de enero alcanzaron los 802 millones de dólares, recibiendo un crecimiento interanual de 5.6%, unos 42.7 millones adicionales a los recibidos en el 2022 y 9.2 millones más que en 2021. Señaló que el flujo de enero se ubica sobre los 800 millones, el nuevo nivel mensual observado en las remesas y que en este monto de enero del 2023 es cerca del doble del valor promediado en el mismo mes para el periodo prepandemia de 2015 a 2019, que fue de 439.1 millones de dólares. Lo que implica, por supuesto, que eso ayuda de manera muy particular al crecimiento de la economía, porque es dinero que le llega a la gente para que invierte, que consume, pero de manera muy particular que ayuda o ayuda de una manera muy importante al fortalecimiento de las reservas internacionales y, por supuesto, la estabilidad macroeconómica, condiciones sin ecuador para que una economía pueda crecer de una manera sana y sostenida. La verdad es que esos datos son datos muy halagüeños. Todos sabemos y hemos comentado muchas veces en este programa de las situaciones un poco nubladas que hay para este año, pero el hecho de que los dominicanos sigan siendo tan solidarios, ya que el dominicano, la diáspora dominicana que está en los países, en el Cibao, pues se ha mantenido mandando remesas a la República Dominicana. Ha habido el peso que tiene la remesa en el Producto Interno Bruto y la generación de divisas importantes para sostener no solamente el tipo de cambio, sino también para sustentar las reservas internacionales y poder importar los bienes y servicios que, como dominicanos, importamos de otros países. Hablar de 800 mil millones, si uno proyectara esto a 12 meses, estaríamos hablando del mundo, y bienvenido, de unas cantidades muy parecidas a lo que fue los... ¿Qué hacen esos mil millones de dólares? El número récord del año pasado. O sea que, ojalá y pudiéramos mantener esos ritmos de remesas durante todo el año. Vamos a ver cómo transcurre todo el tema de la economía internacional, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, Banco Social, pues hablan de que el crecimiento de los países de Estados Unidos, Europa, no serán números significativos. Así que vamos a ver cómo esto impacta el empleo y el consumo de nuestros dominicanos en el exterior. Pero qué bueno que los números siguen siendo buenos en materia de remesas. Mira, lo importante del crecimiento que ha habido en los Estados Unidos, la tasa de desempleo, se ubicó prácticamente en una de las más bajas, creo que fue en 3.5. Si tú sabes que siempre ronda el 4%. O sea que la tasa de desempleo es ya casi un empleo pleno que hay en Estados Unidos. Y eso ha mejorado sustancialmente los ingresos del dominicano en Estados Unidos. Y sobre todo, de que también a veces las crisis que se generan, generado producto de los problemas que han habido en el mundo, sobre todo de cómo ha influido esta parte negativa de lo que está sucediendo en el mundo, en el bolsillo del dominicano. Y a la vez le exigen más al que está allá afuera, de que necesitan quizá un aumento, un incremento de su participación en el presupuesto individual, porque de alguna manera también le ha afectado económicamente las canastas, los servicios básicos que ofrece, porque eso también ha tenido un tipo de incremento. Y además eso también exige una demanda de esas personas que están allá afuera, que nosotros, la cual nosotros hemos hecho énfasis, que la remesa en la República Dominicana, y hemos dicho aquí realmente quiénes son los que la están recibiendo, y el impacto que ha tenido, sobre todo, este crecimiento económico en Estados Unidos, y que por ende impacta a la República Dominicana de una manera positiva, y que la gente en esa exigencia puede un poco gastar más, porque hay más dinero de la remesa en la República Dominicana. A propósito, el Banco Central se da su bombo, tiene derecho, cuando dice que el Banco Central de la República Dominicana está entre los bancos centrales de América Latina y el Caribe con mayor éxito, calibrando la política monetaria, de manera que ha podido frenar la inflación sin actuar, con una desbordada agresividad que lleve a la economía a la recesión, sino que por el contrario ha mantenido el crecimiento económico. Fue uno de los primeros en la región en endurecer la política monetaria, con aumentos en las tasas de interés y medidas restrictivas de la liquidez de la economía, pero también fue uno de los primeros en parar los incrementos en los tipos de interés cuando era evidente que la inflación empezaba a ceder. Dispuso 10 incrementos en el tipo de interés de referencia en el ciclo de endurecimiento de la política monetaria, elevando esa tasa de 3% a 8.5%, que es la que está en la actualidad, y explicó que mantenía sin cambio la tasa de interés de referencia porque la inflación interanual se había reducido en unos 181 puntos básicos desde un máximo de 1.64% en abril del 2022 hasta 7.83% al cierre del año. Y eso se atreve, hablábamos la semana pasada, que hasta de manera un tanto temeraria, se atrevió el Banco Central a mantener la tasa de interés de referencia en 8.5%, a pesar de que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó la tasa de interés. El Banco Central de Inglaterra aumentó la tasa de interés. El Banco Central Europeo aumentó la tasa de interés. Todas las tasas de interés de todos los bancos de América, América es la tasa de interés. Sin embargo, el Banco Central, digamos, se atreve a mantenerla igual porque no quiere que seguir incrementando la tasa de interés de referencia disminuya el ritmo de crecimiento. Que ya, por cierto, de acuerdo a un informe que presentó la CREP, en los últimos seis meses se verifica que el ritmo de crecimiento ha ido disminuyendo de manera lenta, pero sostenida. Y entonces, para evitar que siga ese proceso de disminución de la actividad económica, el Banco Central debe aumentar la tasa de interés de referencia. Yo no quería decirte, Héctor Mundo, pero parece que la gente del Banco Central que tienen como cientos de miles de dominicanos dan seguimiento del programa y vieron lo que te comentaste la semana pasada, diga eso, que le respondió el Banco Central. Pero lo que dice la CREP en el término de que la velocidad del crecimiento se ha ido llegando a su estado natural. Destacar, escúchame, que la CREP es el centro regional de estrategias económicas y sostenibles. Sí, sí, hay un profesor amigo que dirige eso. Muy buena economía. O sea, es un proceso, vamos a decir que es un proceso natural de las economías, ir a su punto natural, disculpen la redundancia, su estado natural de crecimiento. Y sobre todo cuando se viene de un proceso tan brusco de caída como fue lo producido por el COVID en todas las economías del mundo, pues está demostrado que el proceso de convergencia hacia los puntos es mucho más rápido en los países pobres. Y lo mismo se aplica cuando una economía cae de manera brusca como ocurrió con todas las economías del mundo y la República Dominicana no es la excepción a la regla. Pues hay un proceso, vamos a decir, una primera etapa en el proceso de recuperación económica hay un crecimiento muy rápido. Pero una vez se va acercando, se llega, vamos a decir, al pico, al máximo, pues la economía comienza a disminuir lentamente hacia su punto natural de crecimiento. Converge en su potencial. Converge en su potencial. Es decir, que es un proceso normal que está ocurriendo en la República Dominicana y como decíamos la semana pasada y siguiendo lo que dice el Banco Central, el Banco Central República Dominicana ha sido un actor fundamental, un protagonista que ha estado, yo diría, un paso adelante de los demás Banco Central. El Banco Central, quizás la semana pasada, sobre el tema de esta medida de mantener congelada la tasa de política monetaria, cuando sabemos que el mundo entero anda todavía subiendo para frenar su nivel de inflación, quizás no sea una medida que a largo plazo se vaya a sostener, pero yo creo que ellos tienen los números y hay que dar el voto de confianza al Banco Central en lo que está haciendo porque se ha manejado bien. Se ha manejado. Sin embargo, sin embargo, que es una nota mala, cuando Bienbo hablaba en su exposición, habló del tema del trabajo. ¿Y qué pasa? Que el trabajo se ha recuperado, pero ha sido una recuperación incompleta de los indicadores laborales ante la pandemia y su pesado superior en las mujeres. Así lo deja claro el reciente informe del panorama laboral para América Latina y el Caribe publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Dice que a pesar de la recuperación del dinamismo económico y la tasa de participación en el mercado laboral bajó en 64.9% en 2019, de 64.9% en 2019 a 62.1% en 2022. La tasa de desocupación de 60.6% a 59.2% y la desocupación de 6.5% a 4.8%. Mientras que la tasa de informalidad, que es el tema, subió de 56. a 57.4% y los trabajadores por cuenta propia se encuentran entre 36. 36 y 40% cuando el promedio de la región es de 29%. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque ha habido una recuperación importante del empleo, pero esa recuperación no ha sido óptima, no ha sido en un 100% pero que además esa recuperación no ha sido en el trabajo formal, sino que ha habido una disminución del trabajo formal y un incremento de la informalidad, pero que además las mujeres han sido las que han tenido menos oportunidades de recuperar su empleo. En consecuencia, hay un problema que yo diría que estructural de nuestro sistema laboral y por eso la importancia de que haya una importante modificación del código laboral que permita que se puedan crear más empleos, que además haya más nivel de formalidad y que además sean empleos más competitivos. yo creo yo creo que ese es un 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 tema importante que tiene la República Dominicana que es bueno. No, nada más la República Dominicana porque tú acabaste de decir que la situación laboral es de un informe de la OIT en el mundo. No, 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 y ahí engloba entonces un grupo de situaciones que pueden que se pueden tomar en consideración después de la pandemia. Después de la pandemia, yo te lo digo porque aquí estaba, en ese número era al revés, 42, 46, motivo de la pandemia y es lógico porque hubo un ya hubo una situación estructural que no le permitió a mucha gente poder hacer estrategia para poder estrategia del plan B y plan del plan B, plan C y D para poder poder establecerse económicamente cuando había una situación que estaba dándole duro a todo el sector económico. No había un sector específico y no todo tenía algún alguna situación y ahora en esa mejora por eso te mencionaba el caso que tú decías en Estados Unidos de cómo ellos también han venido mejorando desde una de una tasa de un 8% de tasa casi de desempleo a un 3.5% ya histórico. Prácticamente pleno empleo. Prácticamente un pleno empleo por ese dinamismo económico que ha tenido en los últimos años y por ende ha ido impactando en los otros países como el caso de la República Dominicana que no tampoco un secreto de que nosotros también hemos ido mejorando la estructura del empleo y se han ido haciendo políticas precisamente para ese tema de la formalización del empleo que por ende siga bajando la informalidad en la República Dominicana. Pero el tema del empleo dominicano y sobre todo el tema de las mujeres en República Dominicana por ejemplo datos de la Tesorería de la Seguridad Social muestra por ejemplo que cuando tú comparas los salarios promedios entre hombres y mujeres en República Dominicana las mujeres ganan más cuartos que los hombres eso era antes era al revés porque estamos preparados a las mujeres entonces el tema de la informalidad laboral es un tema mucho más complejo de lo que uno normalmente ve es más profundo tiene que ver con el tema de la estructura de la parte fiscal como se saca el tema fiscal las oportunidades que tiene la gente cuando la gente ve la carga laboral de la formalización y la no formalización hay todo un tema la percepción que tiene la microempresa de formalizarse que es una percepción le favorece más formalizarse que mantenerse en la informalidad y aquí en República Dominicana por ejemplo hay sitios donde hay pleno empleo en Punta Cana por ejemplo y en Punta Cana falta trabajadores yo he visto cosas en el mundo yo lo sigo la página del Ministerio de Trabajo y es casi toda la semana hay ferias de empleo viven pidiendo ferias de empleo para cruceros para su tipo en todas las provincias y lo mismo que va a pasar en la zona sur cuando se desarrolle el pueblo turístico de Peternales va a falta gente mira pero no cabe duda de que es un desafío que tiene la República Dominicana tal como establece Edward yo estoy de acuerdo en el sentido de que hay una estructura impositiva una estructura fiscal y un código laboral que ameritan una modificación para precisamente estimular a que haya más formalidad y a que haya mejores salarios y a que mejore el mercado laboral que por ejemplo por decirte algo solo el anticipo es capaz de hacer que cualquiera se vaya a la informalidad bien entonces por ejemplo ese es un 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 impuesto que amerita que en el en la propuesta de reforma fiscal cuando se haga reforma fiscal y reforma tributaria cuando se haga ese impuesto desaparece y haya otro eficiente tanto para cobrar el estado pero tampoco para no castigar al al a la empresa especialmente a una empresa pequeña y mediana que no tiene tantos recursos como para hacer adelanto porque hay veces que se decapitalizan por ejemplo el pago anticipado pagar el itevi tú pagas el itevi de una compra y cita crédito y viene la empresa y dura cinco meses y no te paga y entonces cuando tú sumas que tú pagaste una cantidad x a veces elevada en itevi y que pagaste un pago un pago anticipado un impuesto anticipado de descapitalizar y empezaste a quedar mal para cumplir cumplir con tus obligaciones de pago a los trabajadores de la compra del inventario etcétera etcétera entonces no cabe la menor duda de que tenemos que lograr un código laboral y tenemos que lograr una reforma fiscal que estimule la formalización de la empresa y que estimule el desarrollo y el crecimiento de las empresas vamos a la pausa y a la vuelta venimos con más en marco de referencia y la la la